Señor, bájate un poquito de lo del televisor, o totalmente, para yo poder escucharlo, sí, cómo no, cómo no. Sí. Bueno, ahora sí, dígame. Bien, diría, bueno, a los que están hablando por ahí, el pueblo hay una leche de suerte para todos. Ustedes son más inteligentes que Dios. Sí. Joder, todo, hay que ponerle coche y coger, se juega y todo. Así es. Bien, lo primero es que nosotros, nosotros, somos como animales, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Pero lo más fuerte es que la gente no se está hablando, porque es lo que está pasando. ¿No? Y el gobierno está jugando como eso. ¿No? Sí. Así que mucho lo oye. Y no es. Y a mí nada nos gusta, que nos pongan camisa de poesía. Eso es verdad. Hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Hay que ponérsela a la camisa. Todas las chicas se jodan. No tiene que ver. Yo estoy afuera con todo. Muy bien. ¿Y yo? Muy bien. Y yo he visto, obviamente. Perdón. No he entendido nunca lo que es esa pregunta. Yo sé más o menos, pues, en el que había probado. Yo. Muy bien. Hay que tomar la arena, pues, donde no puede ir por lo solo. Muy bien. Yo no sé lo que tampoco lo reconozco. Como, por ejemplo, suelto en una finca. Eso no se puede. Hay que tomar la arena, pues, donde yo voy con él. Muy bien. Gracias a usted. Dicen que está con los del presidente. Bueno. ¿Qué es lo primero? Lo voy a dar a conocer por parte. Yo le voy a leer el decreto completo. El presidente Luis Abinabel dispuso el cierre de parques, gimnasios y malecones. Porque ha habido un aumento de casos positivos durante los últimos días. El artículo 8 del decreto 740-20, emitido hoy miércoles, dice, desde el día primero de enero hasta el día de enero, estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre, tales como parques, malecones, gimnasios y lo dedicado a la práctica deportiva, solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público, refiriéndose al B-Gol nuestro invernal. Esto fue algo que yo dije. Y que si se hubiese aplicado desde el principio, no lo estaríamos haciendo ahora. Pero se han dado cuenta de lo que dijimos y, bueno, se reunió ayer el gabinete. ¿Qué más dicen los argentinos en las ruedas de prensa? Bueno, que el país alcanzó uno de los mayores niveles de positividad diaria de muestras procesadas del COVID-19. De manera de detectarse, ayer martes, 37.21 casos positivos por cada 100 pruebas realizadas. O sea que de cada 100 pruebas que realizaban, 37 personas salían positivas. 860 nuevos casos de 3.844 muestras. Entonces, ante todo esto, se estableció la solicitud por parte del presidente de 45 días más. ¿Qué dice el decreto? Vamos a leer el decreto. Le voy a mandar, señor director, la primera parte del decreto para que usted lo vaya poniendo en pantalla en la medida en la que yo lo voy leyendo para que la gente vaya entendiendo la explicación que voy a dar. El artículo primero dice Se modifica el decreto 698-20 del 15 de diciembre del año 2000 que estableció el régimen del toque de queda en los términos que describen a continuación. 2. Aquí no hay una medida. Queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre, a partir de mañana. Por consiguiente, a partir de mañana, el toque de queda y la restricción a la circulación de ese día iniciará a las 7. A partir de mañana, ya usted no va a tener hasta las 9 para llegar a su casa. A partir de mañana, 31, usted va a tener hasta las 7. Artículo 3. Se establece que del día primero de enero al 10 de enero el toque de queda será, atención, del primero al 10, que estoy buscando reducir la circulación, será de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Le restringieron dos horas más. De lunes a viernes va a haber dos horas de libre tránsito. Es decir, que el toque de queda va a comenzar de lunes a viernes de 5 de la tarde a 5 de la mañana y usted solamente va a tener hasta las 7 para llegar a su casa. O sea, que si usted tiene su trabajo, usted tiene que decir a su jefe, bueno, a las 5, esto hay que cerrarlo. Y si usted tenía alguna fiesta, alguna comelona, usted tiene que hacer su comelona temprano, comer a las 4, despedirse a las 5 para que usted salga hacia su casa y también quiere demostrar que va a llegar a su casa. Artículo 3. No sé, señor director, si ya te lo tiene ahí. Yo se lo envíe para ponerlo en pantalla y la gente vea. Incluso le está haciendo el favor de darle el decreto original. se establece el 4. Ya te lo leía. Vamos con el 4. Se establece, atención, los sábados 2 y 9 y los domingos 3 y 10, porque ustedes saben que es el primero al 10. Esos dos fines de semana del 2021, atención, los dos fines de semana, del primero al 10, sábado 2 y 9 y los domingos 3 y 10, el toque de queda será de 12 de mediodía a 5 de la mañana. Ya ustedes saben que a partir del día primero, los días de semana, van a variar en esos fines de semana. Teníamos nosotros con la disposición en estos días que comienza a partir de mañana, circulación, el toque de queda hasta las 5 de la tarde, 5 de la mañana y las 2 horas para llegar a la casa. Pero, ese fin de semana, sábado 2 y 9, de manera clara y los domingos 3 y 10, toque de queda al mediodía hasta las 5 de la mañana. Lo que no establece el decreto que debió decirlo ahí fue lo siguiente, que en ese fin de semana, si usted tenía hasta las 12 del mediodía, porque ahí tiene el toque de queda, comienza a las 12 del mediodía, si van a poner alguna gracia para circular la gente, debió aclararlo y no lo dice. El artículo 5 dice, los empleados o contratistas de restaurantes, farmacias, colmados, que brinden servicios domicilios, de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche. Si la misma persona acérquenlo más al decreto para que la gente lo vea, repito, empleados o contratistas de restaurantes, los de libre de farmacia, los colmados que lleven de libre, servicio a domicilio, de alimentos cocidos, o el que se comprita y va a darme una libre de las rotas o medicamentos, van a tener permiso para circular hasta las 11 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Artículo 6. Se establece desde el 1 de enero hasta el 10 de enero del 2021 varios restaurantes